Los auténticos del beat Luchy DJ Oriento BDD ¡HISO! Pegamos, nos arriesgamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos ¡Y OTRA VEZ! ¡HISO! ¡HISO! Peleamos, nos arriesgamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos ¡Y OTRA VEZ! ¡HISO! ¿Qué pena me daría? No te metes mi vida, vida mía, mía ¡HISO! Peleamos, nos arriesgamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos ¡Y OTRA VEZ! ¡HISO! 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 UN PERCITO DEЗ MAG... LUISIN DJ ¿QUIEN VA? Colectivo Oriéntame ¡Ahí fue!